¡Suscríbete! 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 Okay, activado, okay, vacilado, okay... Bien arribeteado, sé que el desfigurao, okay... Okay, vacilado, okay, bien arribeteado, sé que el desfigurao... Porque el baño no hay una de sus dos ganas. Y a los dos ganas. Nosotros somos el latico como Tony Montana. Hay un papá que eres wifi, le consigo marihuana. Y en las doce de la noche la pillamos en la traba. No te conviene que yo me enoje, siento la calle, conmigo ronce, conmigo ronce, conmigo ronce. Conmigo ronzo, conmigo ronzo, conmigo ronzo. Sigo pa'lante, a mi ronzo. Conmigo ronzo, conmigo ronzo, conmigo ronzo. Conmigo ronzo, conmigo ronzo, conmigo ronzo. Sigo pa'lante, a mi ronzo. Ok, activo, ok. Ok, vacilao, ok, bien arribeteao, se quen desfigurao, ok, ativao, ok, vacilao, ok, bien arribeteao, se quen desfigurao. Esteve nasce el DJ. No, están montando... Miras va allá. No, no está bulla ni la bulla. Sí.